Aplausos Primero, darles la bienvenida al señor senador, al señor dictado, señores concejales, en nombre de todo el personal del hospital, porque esto, los directivos son meras circunstancias, las instituciones son las que quedan. Y cuando el senador Martínez me llama por teléfono y me dice que iba a donar parte de su sueldo para que nosotros veamos el hospital, que nos hacía falta en cada servicio, porque él estuvo acá, bueno, gracias a Dios pasó su enfermedad y puede contar y estar sano. Y le dije, bueno, no hay ningún problema, acá el licenciado Gareto se va a hacer cargo de esto y nosotros fuimos un mero trámite, si se quiere más bien, administrativo y burocrático, para que del senado nos enviaron el dinero a la cuenta nuestra y de ahí salieron para la compra para los respectivos servicios. Así que, senador, es nuestro agradecimiento, el abrazo, el afecto y el cariño, y sepa que, bueno, este es también su casa, es la casa de los chilesiteños, y que en nombre de todos los trabajadores de este hospital, decirle gracias por haber sido parte de este, que es el templo de la salud, ¿no? Así que, gracias, que Dios los bendiga, ojalá que siempre tengamos este tipo de colaboraciones, y entre todos nos hermanemos para esta batalla, que es un virus desconocido, en donde, este, hay muchos hogares que se han enlutado, muchos hogares que hoy están sufriendo, muchas familias que están sufriendo, pero bueno, hay que, hay que hacer la vida del payaso. El rostro ríe cuando el alma llora. Así que, el agradecimiento a todo el personal del hospital, la gente que usted está viendo acá, desde el que ingresa al hospital, hasta todos los empleados que están trabajando denodadamente, el agradecimiento profundo, y bueno, este, el abrazo de ellos, hacia usted, y el agradecimiento, nuevamente, por, este, esta donación que hizo, que le hacen mucha falta los servicios, y que cada uno de ellos pidió lo que le correspondía. Muchas gracias, senador. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Vamos a pedir al diputado Juan Amado, que nos dé un saludito. Bueno, muy buenos días para todos, muchas gracias por la, por permitir participar en este tan importante momento, ¿no? Un gesto del senador Julio Martínez, que enaltece, ¿no es cierto?, su figura de hombre y de hombre comprometido con su comunidad. Bueno, simplemente, para agradecerle a todo el personal de salud, personal directivo, del hospital, ustedes saben, yo soy representante de Felipe Varela, departamento vecino, que, que bueno, que toda la zona oeste, también, venimos con nuestros enfermos, de, de mayor complejidad de aquellas zonas, atenderse acá, en, en este hospital. Agradecerle profundamente todo el trabajo que han venido haciendo, en todo este tiempo de pandemia, y antes también, por supuesto, eh, realmente, a todos. Enfermeros, médicos, camilleros, eh, personal directivo, eh, choferes de ambulancia. O sea, realmente, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y creo que, entre todos, esta empatía que tiene que haber para poder salir adelante, tiene que unirnos más que nunca. Simplemente, al directivo y a todos ustedes, muchas gracias, muchas gracias a Julio, y a todos los equipos de trabajo, por siempre, este, hacernos parte de todas estas actividades. Así que, bueno, felicitaciones, y adelante. Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, vamos a comenzar por los agradecimientos, el agradecimiento a la presencia del diputado Juan Amado, a nuestras concejales, Florencia Oliva Martínez, Vero Díaz, Romina Padilla, a Patricia Hidalgo, nuestro presidente. Agradecer a las autoridades del hospital, a usted, a la sanidad, a todos, muchas gracias, eh, por estar, por permitirnos, eh, poder aportar y ser útiles a todo esto. Agradecer a Fabián Gareto, que se ha puesto al hombro esto, de ir a llevar y traer, que es una cuestión burocrática, normal en las cuestiones públicas, porque los fondos que pasaron a ser públicos, en mayoría, que es una donación, eh, una vez que el Senado lo transfiere al hospital, pasan a ser públicos, eh, y hay que hacerlo con, con total transparencia, los contadores, el tipo, acá, del doctor, muchas, muchas gracias por todo. Agradecerle a todo el personal, agradecerle especialmente a la gente del gremio, a Ana Gloria, a Rubí, que están presentes, también acompañando acá, que también nos hicieron llegar a hospedir. Agradecer a todos los servicios del hospital por el trabajo que vienen haciendo en todo este tiempo tan difícil para todos, para quienes pido un especial reconocimiento y un aplauso. Me tocó estar acá, me contagié de COVID, estuve internado, fui muy bien atendido, acá y en La Rioja, por eso también lo agradezco. En ese momento, antes y después, había recibido pedidos de algunos servicios, este, del hospital. Y entiendo, lo que me fijaron, las autoridades, Fabián y todo, que, eh, servicios que por ahí no hacían guardias, pasaron a hacerlo, y ahora hay guardias permanentes, de muchos servicios, que necesitan mantener el aislamiento, que han ido acondicionando lugares físicos para que estén durante la guardia, y que esos lugares físicos no tenían, eh, las cosas que necesitan para que estén bien durante la guardia. Entonces, eh, los fondos que llegan al hospital, que son muchos, pero que entiendo que tienen que salir corriendo, trae las urgencias para pagar el oxígeno, para pagar los viáticos, para pagar el combustible de las ambulancias que van y vienen, para pagar, este, las horas extras, y tantas otras cosas, y que nunca alcanzaba, eh, para esto, que es tan necesario para que ustedes estén bien. Así que, esa, esa fue la idea. Por eso, alguien puede decir, bueno, no hay cuestiones, eh, médicas acá, o, o, o drogas, o equipamiento médico. Pero hay esto que, es, es fundamental, me parece, para que ustedes estén bien, y puedan aprender un mejor servicio, estén descansados, estén tranquilos, estén en condiciones, ahora con el frío, después vendrá el calor, y que puedan estar, eh, bien. Así que, esa fue la idea, los fondos, eh, estos, entendíamos que, que esta pandemia, esta crisis, la teníamos que, apechugar entre todos, y ser solidarios, eh, y, y tomé la decisión, el año pasado, de no cobrar, de, 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 de ceder, la, una parte, de, de mi sueldo, durante todo el año pasado, y eso acumuló un monto, que, el senado, lo transfirió, en este caso, hemos pedido que sea transferido, al hospital, eh, de Chilecito, y con eso, se pudo, comprar esto, faltan algunas cosas, que todavía el comercio, no lo entregaron, que creo que son las heladeras, de bajo mesada, exacto, cuatro heladeras, cuatro heladeras, de bajo mesada, que faltan, para algunos servicios. Así que, agradecer a todos, el reconocimiento de nuestra parte, este humilde aporte, al terrible, y gran esfuerzo, que están haciendo, todo el personal, todos los servicios, y las autoridades, el doctor Basaní, que ha decidido ponerle el pecho, en momentos muy difíciles, y lo ha hecho, y así que, me orgullece, que un cheliciteño, y un amigo, haya decidido ponerse al frente, de esto, en estos tiempos, tan difíciles. No vamos a hacer, la entrega formal, de servicio por servicio, para evitar, para mantener, los protocolos, los distanciamientos, y los cuidados, que todos tenemos que tener, pero, bueno, sepan que, este es un aporte que hicimos, y que las autoridades, lo van a inventariar, y lo van a ir repartiendo, de acuerdo al listado, y a la nota de pedido, a los servicios, que así lo hicieron. Así que, muchísimas gracias, y cuenten con nosotros, para que podamos ser útiles.